Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día, va a ser Minecraft, una carayita de Lucky Blast, con Lu, con Macu, con Gona y con la mamá borsa Nos han enviado el mapa a un chico que se llama RubeGamer, Rubén creo que es, y mira, mira, mira que cabezas tan navideñas tenemos, eh Ah sí, es verdad tío, vaya gorro, tenemos el gorro así un poco caído de lado, pero es el viento, pues nada, vamos al lío, ¿no? A ver quién gana Come on, come on Yo quiero ver la cara de retraso que tiene Lu, oye, de retraso, gracias, es un máquina, tío, segundo no es de grabación y ya he estado llevándome retrasado el gilipo Pero vamos a ver, tú te estás viendo tu cara, mira tu cara, es la que tiene tío, es lo que hay Oye, tengo un libro, tengo un libro que pone, Lurinha is real, Lurinha, Lurinha is real El mío no pone eso, Lurinha, el tuyo que pone, el mío pone hola A ver, el mío tío, ah pues está muy bien, hola ahí lo pone, vamos a ver Y ya está, a mí pone hola Macundrita, pone el mío nomás Pues yo tenía los libros, uno que ponía hola y otro que ponía Lurinha is real A ver, lo ha creado por Rook Gamer 2015 Efectivamente, el mismo atorte Rook Gamer 2000 Fire Y tengo la espada de Dirk, ¿qué tal? Cuidados Para mí, para mí, para mí Eh, eh, me lo he robado Oh, que no, toma, ¿qué está pasando? El internet No pasa nada Pero si encima es que se lo devuelvo Venga, chaval Una super pirámide, tío Creo que es la mejor pirámide de la historia Topo Yudas Topo Yudas Macu, ¿tú no pillas lo de dentro? ¿No has pillado? Pues yo me... Lo de cuero Ah, lo de cuero Vale, yo cogí la espada Topo Yudas Oh, 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 oh For what? Tardes, tío Pero ya que estamos, lo matamos, ¿no? Lucky Villager de mi amor Pu, pu, ¿qué es esto? Lucky Villager de mi vida Lucky Villager de mi vida El U lleva dos horas, sigue abriendo bloques ¡Ahí va Dios! ¿Qué has hecho? Se ha matado el internet No, no, me han matado el internet Se ha matado el internet Algo que he hecho yo Ostras, ostras Oye, la tienda está muy OP Hay una tienda tope de OP Es una OP tienda Lo ha roto, ¿sabes? Lo ha roto la tienda Pero bueno, puedes seguir comprando Bueno, tío Madre mía Mira los amigos que vienen por ahí Eh, pues patito Te los dejo en tu fila George, sigo rompiendo Ahí va, venga Ay, ayudita Ayudita, ayudita Ayudita, ayudita Es un GONA Acabo de hacer un GONA Oye, y te ha hecho un pareado ¿Quieres hacer un GONA? Ah, lo de saltar el yunque Saltar el yunque, tío Coño A ver Madre mía que pesado son los... le pisto esto Le piso a la tienda, ¿no? Y MACUNDRA que me los da, ¿sabes? Pero si que están los tíos, ¿no? Jajaja Dale, Morsa, dale Si necesitas reggaetón, dale, tío Me los deja aquí de regalo el MACUNDRA Si me mandan a mí Nos vamos o qué Te echas un mejor remedio Uh, te voy Mira, mira, mira Me has telepiortado, tío No te pongas nerviosa Madre mía, 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 mía Aquí están mis amigos, mis primos, mis hermanos ¿Y por qué está a mi lado? No lo entiendo yo tampoco, ¿sabes? Ah, qué bien, mira lo que tengo ¡WUH! Porque has tirado la gona, pobrecico ¿Quién tiró a quién? Me pasó el internet, tío Mira Voy Que llevas, que llevas ahí Tronco, tronco, tronco Hombre, Sara, ¿qué estás haciendo? Me he subido aquí arriba a una cosa ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí va, me han caído un montón de manzanas de oro ¿Cómo has subido? Ahí va, ahí va, gracias Sara Porque me ha salido aquí una cosa de salto elevado Yo tengo las cuentas tuyas Mira que torre me ha salido aquí Sube, sube A ver, yo llego arriba, tío No puede ser, tío, ¿por qué esto? ¿Cuánto me queda? 57 segundos ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, aquí hay más manzanicas Qué bien ¿Qué? Qué bien todo, eh ¿Qué haces en mi torre? ¿Has visto que he subido antes que tú? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? No, never No, never Me tiró Caral, tío Qué bonito Si no me muero, tío Eh, chavales ¿Qué te pasa? Tengo dos barras de vida Ah, qué bien Enhorabuena, tío Estoy emocionadísimo, jaja Tengo una salud de hierro ¿Y por qué tiene dos barras de vida? A ver, a ver, acércate ¡No te acerques! ¡No te acerques! Un casco que me ha salido Pero que Sara es inmortal Inmortal, no, pero salto mucho, tío Inmortal in life Soy una mujer de altos vuelos Pero si has salido volando con la explosión esa Y no te ha pasado nada Ay, claro, son calabazas No se pueden colocar así Vaya, mmm, vale, a ver Vaya, vaya A ver si me sale la técnica A ver si me sale la técnica Se me acaba la de usted y muero Bien, Sara, bien No, tío Vaya, tío Hay que ser retrasada Pues soy retrasada No ¿Alguien tiene un bloquesito? Yo tengo así un par No, espiral demoliser Pero que haces? Me ha salido un espiral demoliser, tío Es súper importante ¡Ohhh! Bien, Gona Es que... In life, tío Es como que vale, a ver Joder, sale, no Venga, Willy O sea, anote, tío Porro, ser mala gente Y mentiras tú No te digo, Rodrigo Voy a hacer... Eh, eh Eh, eh Que me estampas, tío Uh, cuidado Eh, eh No, no, no te pido nada No, no te pido nada Uy Pero, ¿Donde vas? ¿Por qué están? ¿Qué haces? ¿Qué dices? que te pires ostia que tio me ha destinado nooo ayudadme a matarlo lo matamos algun dia de esto chicos chicos tenemos que irnos de aqui se esta quemando todo hay un winner corred de nada estamos en nave espacial abreme un arco que estais liando chavales quien me ha mandado para acabar tio yo tio me te pega la bolsa tio vale vale yo necesito un poco de ayuda me ha mandado yo me quedo sin arma espérate vamos ya voy no te pongas nervioso tio que me estoy muriendo todo el rato me cago en la estampa aqui hay un winner no me lo tires no lo tiramos no muere en la vida este no 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 voy no 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 vete hay un que es esto me ha tocado una rainbow gem que no se para que vale es como un diamante pero de colores vale chavales vale no pasa nada vale que pasa con a que pasa hoy la muerte contigo algo no se ha cargado a la muerte me he cargado a la muerte como te quedas y el equipo te has quedado tú con su equipo si eso está claro no algún día mataría este tío algún día cabo bueno ábreme por la poco a poco no poco a poco pero y si vamos rompiendo la aquí si pasamos de este y ponemos la vida que tiene ya y esto qué pasa que te pasa más salido aquí un conjunto de que van disfrazadas como de creeper salita asusta mira esto esto es inmortal es eso es la idea de favor y asúmelo tío pasamos de él y pasamos de él venga pasamos de él le pego la última vez me muero y ya pasamos y punto pero iba es que no me está pegando y me está haciendo las 10 de daño sin pegarme y son super asesinos si le veas te hace daño y como salgo de la nave espacial chavales como pues tiene una nave en el cielo así el gola el gola el gola el gola el gola la iniciativa voy yo la iniciativa protección 2 como salgo de la nave antes de la puerta estará si puede haber veces en mí tal por la puerta pero no hay también tiene que haber un arco para que le dispares al botón pero no hay a no no hay arco para vosotros jugadores no muchas gracias porque hay gas del revés porque lo ha invocado no hay Dios tío yo no tengo flechas tengo dos y yo no tengo todo si porque mon por que muen vale va todo yo no trabajo de trauma porque moors chicos qué pasa que me dices donde estais pero donde va emotivada eso que es tío mira hostia vaya espada es 3D y todo tío pero que guapada son como champiñones mas grandes pues mete 13 con algo creo madre mia si a ver 1325 y pone aqui one life steel no es steel madre mia a ver pero no me pegues a mi hijo pero no mata tanto no no mata tanto solo que oye vamos que estamos aqui enredados mira de arriba el techo pero si solo te veo a ti flotando en el aire espate que creen los chungs que chungs bajo un plan epico no killer bunny yo te veo a ti flotando yo te veo a ti flotando ahora si ahora si ahora si te veo con pollos ahora si te veo con pollos jajajaja guapisimo jajajaja el rey del pollo frito sabes estaba ramoncine y luego el que es esto oye me ha salido mi hermano tío no sabia que tenia hermanos sariñas brother tío mira oye oye buena gona tío y me he salvado esta en live esto es gona en live que sucede oh oh esto es todo malo no lo abro tío tengo mas mierda en el inventario no como vas gona estoy estoy llegando confiar en mi pero te falta mucho para llegar aquí no 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 estoy ya a ver si estas ahi bueno venga vamos yo rompo el siguiente tío ooo diamonds in the sky dale 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 mira gona mira espera voy a tirar basurrillo yo deberia ir bien oye vamos todos son diamantados no mira el ghast bueno super super bueno super super cuidado un ghast lo he matado ya esta super disco fashion super disco fashion vale yo estoy lista eh yo tambien no tengo ninguna lagia asi que el gona va a ganar pero todo muy bien me piro yo me he piro ya para allá al barco oye hay mis encantamientos oculta eh no pero no vayas tío venga vale no te voy a encantarme nada tío por eso quien falta aquí aquí estamos todos correcto y esto cuando empieza no 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 estamos todos falta el gona un expected ya estoy ya estoy ya estoy como vais no no cortas mal si bueno como vas tu no te tienes una fada se me ha desteñido si no es espiral es una mezcla bueno preparados listos y ya no 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 como que no a por el gona eh pero como que a por mi eres el que va mas chetao tío madre mia gona loco porque me he caido pero porque a por mi todo yo no estoy yendo a por ti gona yo soy la muerte yo tampoco eh tío porque no es donde esta el lú la luna no es mal en la fonda viene el viento claro la botella interminable que mentira pero por mi oye el lú tío donde esta el lú se ha ido tío el lú el lú ha muerto el lú ha muerto el lú ha muerto y el macundra casi se va a morir también eh hijo de la luna ya como corre el macundra tío porque me falta dos corazones que tal que mentira yo no veo nada no me muevo de esta esquina porque pero os falta mucho no estamos aquí no 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 todo es a por mi no un poquito a el y un poquito a ti pero es que esa espada aquí y cuánto mete pero poco no porque no te mata a ver te he matao te he matao no te estoy con su furious blade tío ala y sana tiene mas manzanicas si pero mira me voy a comer otra a tu salud mira y ya esta y si te asomas te me arrepiento otra vez ni te asomes esta espada mete trece veinticinco tiene life steal que no se lo que es pero muy bien mira baja baja ooo ooo por ahí por la salida nooo me ha matado pues nada pues muy bien os he ganado claro me sale el cipotoncio este es que intento hacer una captura en tercera persona y se me sale el cipote de la pantalla tío pues nada chicos espero que os haya gustado mucho este videito y como siempre os digo tenéis en la descripción un enlace de Jerosa donde se compra los juegos más baratitos y un 3% de desconto que os pongo aquí en pantalla si os haya gustado y nos vemos pronto hasta luego adiós